¿Se les trae bien? No ¿Se le da? Seguro Me sacaron ¿Listo? Salí en el ángel Qué enseñado, güey, ¿eh? ¿Eh? Qué enseñado ¡Ah! ¡Sáquenme! Me agarra que un puto dijera Que un puto dijera No, ya no me quedé No, ya no me quedé ¡Auxilio, güey! ¡Aaah! ¡Qué caro, güey! Los tienen recargados y bien agarrados, ¿va? ¡Vale, va! Si quieren soltar, lo pueden hacer hasta allá arriba, ¿ok? Ok Es una locura, güey El cielo es el límite ¡Aaahh! ¡Aah! ¡Ahhh, no! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uhhh No, no, no Uhhh Que mal fio esto que me va Uh huu Oh mamas wey Aaaaaaah Yo también iba a pasar por eso No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.